Estas dos gotas de petróleo pueden parecer iguales, pero van a tener vidas muy diferentes. Esta gota quiere convertirse en energía y así permitir que usemos nuestros ordenadores, calentemos nuestras casas y pongamos combustible a nuestros coches. ¿La ves? Ahora ya no. Se ha utilizado toda su energía. No ha durado mucho. Su amiga se va a convertir en plástico. Eso la hace muy especial. Solo se usa el 5% del petróleo para fabricar plásticos. Muy pocas gotas. Esta gota tiene un gran futuro por delante. Todavía no sabe cuánto va a ayudar a la gente. Se puede convertir en cualquier cosa. Tuberías duraderas para llevar el agua a nuestras casas, turbinas eólicas para que podamos aprovechar las energías renovables, aislantes para mantener la temperatura de los edificios, o tubos flexibles para que los médicos puedan salvar vidas. ¿Quieres convertirse en una botella de leche de plástico? ¡Bien hecho! Puede parecer poca cosa, pero como es tan ligera, se pueden llevar más botellas de plástico cada vez que si se utilizaran botellas más pesadas. De hecho, ahora caben tantas botellas en un camión como antes cabían en dos. Un camión menos en la carretera gracias a los plásticos. Los plásticos también protegen. Como las botellas no se rompen fácilmente, se desperdician menos leche. Esta botella de plástico ha tenido una vida muy interesante hasta ahora. Espera un momento. Parece que todavía quiere ser útil. Bueno, nos la podemos llevar y reutilizarla. La botella se rompe en tozos muy pequeños, que se pueden utilizar para fabricar botellas nuevas. Después de ser una botella unas cuantas veces, se puede convertir en una caja para transportar las botellas. Al final, nuestro plástico reciclable llegará al final de su vida como producto. Pero este no es el fin. Aún sigue siendo útil. Todavía conserva esa gota de petróleo y se puede recuperar su energía. Podemos utilizar ese plástico como combustible para la industria o para generar electricidad, sustituyendo a otros combustibles. Al final, no utilizamos esa gota de petróleo para fabricar plástico. Solamente la tomamos prestada durante un tiempo. Seguro que la otra gota de petróleo se siente muy estúpida en este momento. Los plásticos cambian la vida de las personas. Nos dan mucho a cambio de muy poco. Solamente una pequeña cantidad de petróleo y un poco de cuidado al utilizar nuestros productos de plástico. Utilizando los plásticos de manera adecuada, ahorran agua, energía, dinero, tiempo, recursos y protegen nuestro medio ambiente. Reutilizar, reciclar y recuperar. Los plásticos son demasiado valiosos para abandonarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!